Soy María García de Fleury. El 27 de julio se celebra la fiesta de San Pantaleón. La devoción a San Pantaleón se remonta hace muchos siglos en España. La reliquia más preciada de él es una muestra de su sangre que se licúa todos los años el 27 de julio. San Pantaleón nació a finales del siglo III en Nicomedia, la actual Turquía, y su padre era médico. Él también se dedicó a la misma profesión, pero primero estudió filosofía y retórica y después se dedicó a la medicina. Fue incluso médico del emperador Galerio Maximiano. Formó parte de los 14 santos curanderos o médicos cristianos que en oposición directa a la práctica media de aquella época, creían que los pacientes no debían pagar nada porque los que sanan los cuerpos no deben aceptar dinero. Su vida la dedicó a curar a los pobres y mendigos. La historia narra que Pantaleón curó a cientos de personas e incluso con la sola imposición de sus manos devolvió la vista a un ciego. También se dice que sanó a un paralítico justo antes de morir como un acto de demostración de fe cristiana. Tenía 29 años cuando fue puesto preso y torturado en distintas maneras por orden del emperador Dioclesiano y no lograban que muriera hasta que decidieron decapitarlo bajo una higuera seca, la cual de forma instantánea, cuando cayó la sangre de Pantaleón, comenzó a florecer ante el asombro de todos. Sus discípulos recogieron su sangre en pequeños trozos de tela y la distribuyeron en relicarios por toda Italia y por parte de la cuenca del Mediterráneo. El 27 de julio de cada año, las dos muestras de sangre de San Pantaleón que se guardan en el mundo sufren el mismo proceso a la misma hora a pesar de los miles de kilómetros de distancia que los separan. Porque existen dos ampollas de sangre de San Pantaleón. Una se custodia en el altar mayor de la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid, España, que está junto a un hueso de San Pantaleón. La otra está en la catedral de Ravello, al oeste de Salerno, en Italia. Y a pesar de los kilómetros que separan ambas reliquias, las dos muestras de sangre sufren el mismo prodigio de pasar de estado sólido a líquido, hecho que se conoce con el nombre de licuación o licuefacción. Muchos son los estudios que se han realizado para explicar este fenómeno, pero los científicos no han obtenido respuesta, por lo cual la iglesia lo definió como el milagro de la sangre de Pantaleón. Son muchos los doctores en medicina y en teología que han hecho observaciones y afirman incluso ante los jueces que dicha reliquia es la misma que han admirado y visto líquida y suelta el día glorioso del martirio del 27 de julio. Y pasada su festividad, también la han visto dura y condensada como está al presente. Hoy en día se considera San Pantaleón como el patrono de los médicos y enfermeros, porque siempre confió en Dios y a pesar de su juventud, sabía que con Dios siempre ganamos. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias por ver el video.